El equipo de Granma venció a la Isla de la Juventud en el primer juego de la subserie y de esa manera retomaron la senda del triunfo. Con un marcador de super knockout en la quinta entrada, los granmenses se llevaron la victoria a 19 anotaciones por 2. El manager de los piratas tuvo que utilizar a cuatro lanzadores para calmar la artillería de los alazanes, quienes aprovecharon el descontrol de los pitcher pineros y marcaron 3, 6 y 6 carreras en el tercer y cuarto inning respectivamente. A la ofensiva se destacaron también el torpedero Darlene Jiménez y el jardinero Alex Kemmer Sánchez, ambos de 3-3, este último con su primer honrón de la serie y Roel Santos de 4-2 con doble incluido. Carlos Benítez, segunda base, luego de irse varios turnos al bate en blanco, conectó su primer doble del campeonato y contribuyó así al triunfo alazane. A la defensa, aunque cometieron un error, realizaron dos jugadas de doble play. Cabe destacar además la actuación del lanzador César García, quien le permitió a pineros solo cuatro hits. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.